Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar de un nuevo juego de Android llamado Infinite Warriors Remastered, lo primero que nos dedica es que seleccionemos el idioma, vale, ahí seleccionamos y vamos a comenzar, a ver si se nos ha tardado esto mucho aquí en cargar, ahí se está logrando con el Google Play, perfecto. Bien, tenemos Infinite Warriors, nos dice que cliquemos para continuar, empieza con la historia, clicar dos veces para asaltarla, nos dice, bienvenido a Infinite Warriors, vale. Veis aquí que cliquemos la cadávera para no recibir ayuda otra vez. Vemos ahí título, reclutar, vale, misiones, settings, tal y tal, tal. Título actual, reclutar, vamos a ver, misiones. Pues, current list, vale, completar 60 metros en cualquier nivel, 45 metros, vale, regresamos. Regresamos, y nos venimos por aquí, vale, travel, y vamos a comenzar. Nos ayudan que los cofres continúen grandes cantidades de dinero. Y ahí vamos, tenemos ahí nuestro guerrerito. Alcanzar X metros, vale. Nos indican hacia adelante, hacia el izquierdo, hacia abajo, hacia atrás, vale. Vale, ahí nos hemos cargado a uno, vemos que hay 5 metros, atrás. Por el momento tenemos tiempo de sobra para reaccionar, vamos a ver. Simplemente, supongo que poco a poco tendremos que ir haciéndolo más rápido. Si no se ha ponido muy difícil, según vayamos avanzando, por el momento tenemos tiempo de sobra para realizar lo que nos piden. Igual después también nos mandan a hacer comos para oficializar lo que nos podría ser todavía más complicado. Por el momento, siempre lo da ninguno. Vamos a la etapa 2, lo dicen aquí, llevamos 28 metros. A ver hasta dónde conseguimos llegar del tiro. Vemos ahí el tiempo también, 27. ¡Ey, mierda, está arriba! Fallo mío, patético. Han capado, lo he desbloqueado y hemos muerto. Vale, como vemos, si realizamos la acción contraria, la acción que nos da de ahí, ya palmanos. Vale. Acción, a 60 metros, hemos 36, etc, etc, etc. Nueva puntuación, ya me dicen ahí, vale. Enemigos muertos, mal obtenido, vale. Restar batre. Vamos a volver a empezar, ahora ya sabemos mejor cómo va la cosa. Deberíamos de conseguir más. Bueno, ahora parece que se ha echado de noche. Vale, sí, ya lo habíamos visto antes. Vale, quítame la calavera, ya maravillamos aquí, ahí. Vamos para allá. A ver ahora cómo va la cosa. Lo dicho, vemos ahí el tiempo. Ah, bueno, este es el tiempo, creo que nos dan vida. Esto supongo que serán las vidas que tenemos. Quiero pensar. Veremos a ver si llega a 10 y aquí le sube a 7. A ver qué pasa. Eh, le di a la águila. Mierda, no podemos dar clickear, vemos ahí un objeto. Cosa rara, paso el águila por ahí, se lo clicke de encima y se loqueó. Vale, vamos a restar otra vez. Enímicos muertos, menos esta vez, evidentemente. Con lo que ahora centrémonos en lo que hay que hacer. Ahora tenemos aquí 15. Vamos para allá. Por el momento es fácil mientras no nos detallamos. Lo que pasa es que la habilita este no sé qué tiene ahí, le clicke antes y algo lo pego. Pero si le das a la habilita te matan nosotros, que se le ha morido. Entonces es un poco un poquillo tal. Es mejor centrarse, no hay que centrarse. Bien, vamos a ver. Tapa 2, atrás. Ahí sigue la habilita paseándose a Warrior, restos, ¿cierto? Mira, flechitas. Interesante, yo no voy a ir a enemigo. No sé qué es lo que va a hacer. Pero lo hemos pasado. Bien. 40 metros, ya nos falta menos para los 60 y completar la misión. Luego aquí también vemos un objeto. Vale, y nos da 10 monedas. Vale, básicamente 10 de algo aquí. Pero son vidas monedas. ¿Cómo que ha sido eso? Vamos a ver. Ya hemos pasado la misión. Vemos ahí 61 metros y ahora vienen más seguidos. Ahí tenemos un objeto, nos indica que para abajo se podría extraerme, pero bueno, vamos a seguir avanzando normal, casi mejor. Ya lo tenemos completado. Ahí hemos dado 49. 49. Otra más fuera. Seguimos avanzando. Vemos también que tenemos ahí la barrita esta. La bola está con sangre ahí dentro. No sé para qué realmente. Poco a poco hay uno abajo. No sé si vueles el camino. Veremos qué pasa ahora. Se ha llegado abajo de todo. 100 metros. Seguimos avanzando. 106 metros y lo dicho que lo bajo ahora empieza a subir. Reculiar y a ver esto que llega a cero. Vale, en T9 luego tiene su valla 54. Clicamos para continuar y otros 30 segundos más. Etapa 5. Y como que punish. Merda, le di a la pocioncita y algo me salió por ahí y lo hice mal. Vale, básicamente. Si no podemos estar pendientes a todo, podemos ir. Pasa lo que pasa. Por lo menos hemos pasado aquí alguna que otra misión. Ya lo dicen aquí. Vale, nueva puntuación. Vale, podemos iniciar, salir. Dicen que algunos equipamientos requieren oro para hacerse. Discobre de futuro. ¿Cómo he hecho el vídeo? Nah. Moneditas, 54 de oro. Cero gemas. Y aquí vemos equipamiento. Esto es tu equipamiento, página de equipamiento. Vale, y aquí podemos seleccionar postal. Usarlo o comprarlo por 50, pero 2 de bronce, 0 de oro, 0, 0, platino, 0, 0, 0. Tenemos 54 monedas. Comprar con oro pues nos gustaría eso. tenemos más tipos aquí. Este no lo podemos crear, vemos ahí ya. en principio para lo único que nos da pues es para esto de aquí. Y podemos usarlo. Ahí la tenemos. Eso es, comprar por 60 no tenemos tal. Tendremos 4 doresios, en principio se queda ahí la cosa. y luego es lo único que podemos hacer por el momento pues es continuar. podemos venir a ver las misiones que tenemos aquí que nos mandan ahora. Vemos que la otra ya la hemos completado. A cazar 150 metros. Solo vivir por 300 segundos y encontrar un cofle a cualquier nivel. comenzamos y venimos entonces otra vez por aquí y damos a traje. Venga, vamos a ver hasta dónde llegamos ahora con la nueva spide. Que bueno, vemos que realmente la spide tampoco es que afecte demasiado. Vamos para allá. Vamos a centrarnos esta vez única y exclusivamente matar a los enemigos. Sabemos que centrarnos en las cosas de por ahí. Malo. Malo. Acabamos palmando. Es mejor pues eso, traernos a los enemigos. Bien, victoria. Etapa 2. Aunque bueno, también si no marcamos por aquí nada creo que tampoco cogemos equipamiento nuevo para mejorar nuestras armas, por ejemplo. Y tampoco es que saquemos mucha economía, que es lo malo. Entonces, es un poco tal. Ahí vienen las flechitas. listo. Vamos a ver, 50 metros llevamos ya. La misión creo que era llegar a los 300. Como he dicho, vamos a ver hasta donde conseguimos aguantar. Vamos a continuar. un cacho que va a ser importante sin enemigos, pero bueno, ya los tenemos fuera. Eso es. Tú seguíme limpiando. Victoria. Clickeamos y seguimos. 43 segundos. Esta ya es más grande. Bueno, un cachote bastante importante sin enemigo ninguno. Como vemos, el tiempo es el tiempo que tenemos para completar la que tenemos que sobrevivir para pasar el piso siguiente por el piso. El tramo en 15 segundos. Como veremos, la galea del tramo nos aumentará también aquí los sitios estos. Vamos a ver, quedan 5 segundos. Y lo dicho, cuando lleguemos a hacer, pues tendremos esto completado. Ahí estamos, 0. Que nos lleguen aquí, victoria. Y clickeamos para continuar. Vamos a la etapa 5. 28 metros llevamos. Todavía llevamos solamente un tercio de lo que nos pedía la misión y tampoco hemos encontrado pues ningún cojecito. Y vemos que ahora los enemigos vienen mucho más seguidos. Pero bueno, obviamente, todos fuera sin problemas. Bien, victoria, 6 por 1. Seguimos. 137 metros. Etapa 6. 20. 34 segundos. Por el momento la más grande ha sido la otra que fueron 40 y pico segundos. Estas son más cortas pero también, lo dicho, vienen los enemigos más frecuentemente. Bueno, seguimos limpiando bien. 12 segundos, venga. Continuamos avanzando, lo que no sé es porque a veces la espadita se pone con el aura esa verde y otras veces no. Depende de cómo se ve. Otro cacho más completado. Vamos al siguiente, 161. Ya hemos pasado de la mitad. Vamos a ver qué nos mandan a hacer aquí. Vale, a cerrar. Ahí va. Eso es. Vamos a 83 metros. 14 segundos de este tramo. Ahí vamos sobrados por el momento. Victoria. Bien. Seguimos. etapa 8. 203 metros. Nos quedan 100 todavía. Y lo que no hemos encontrado tampoco ha sido ni un solo cofre. Y vemos que ahí ahora se ha puesto otra vez el ahorita este verde en el arma. 8 segundos y como vemos pues se lo cada vez vienen más y más. Un segundo ahí otro tramo más completado. Eso es. 120 metros y nos vamos avanzando. 52 segundos está ya más grande. Vale. Tapa 9. No sé cuántas serán en este primer mapa cuántas etapas serán en el total. Igual son 10. Como pueden ser 20 también. No lo sabemos. menos. No. Vale. Y para ahí lo hago mal. Le di al revés. Qué agada mía. Pues nada. Ahí está. Ahí hemos llegado. Yo creo que hemos partido el récord bastante. Y lo putado es que estábamos acerca ya de los 300 metros. Level up. Bien. Subimos a soldados. Ganamos 50 de euro. Una gema. Vale. Nueva mejor puntuación. En un síndico. Restor battle. Battle. Vemos que todavía no hemos desbloqueado ningún sitio nuevo. No puedo ir ahí todavía. Esto seguirá desbloqueándose como iremos avanzando en el otro lado. Vamos a ver si podemos hacer aquí algo más con el ermita. Oro 96. Bueno. Y tenemos aquí un objeto. A ver si podemos. Vale. Vemos que podemos mejorar el arma. Luces Corea más 8%. Vale. Créamelo. Vemos. Aquí ya tenemos todo desactivado. Vamos. Siguiente. Nos usa 70. Voy for 5. Vale. Podemos ponerlo con varios objetos. La armadura. Vamos a ver. Comprarla por 500. Buah. Esto ya todavía sale más claro. El casquito. 250. Escudo. 80. Esto para antes es la montura. With gems. Vale. Podemos comprarlo con gemas. Para completar o sea invocar un dragón. Vamos a darle aquí a usar. A ver. El empecí me lo dejan aquí. Ahí ya lo tenemos ahí puesto. Vemos ahí. Dragon Z. El siguiente nos costaría dos gemas. Solo teníamos una de las que teníamos aquí. Ahí tenemos y vamos a un dragon Z. Igual por 150. Vale. Regresamos. Y vamos a testear qué hace ese supuesto dragón que ahora tenemos. Venga. Ahora hay que viajar. Ahí vemos al dragon Z. Echa poco todo para adelante. Dos. Uno. Coño. Hemos empezado ya los 50 metros. Nos ha quitado un cachoto importante el dragon Z. Y no sé si lo podremos ir invocando cada X tiempo. No. Simplemente es eso. Nos limpia pues un cacho al empezar. Es una pequeña ventaja. veremos a ver si vuelve a salir. Sigue avanzando 66 metros. Victoria. Cliqueamos. Etapa 2. Lo malo es que siempre empezamos desde cero. Pero bueno. ahora veis las flechitas y en principio pues parece que el dragon Z no se ha abandonado. 5 segundos. No sé si vendrá algo más. Parece que sí. 4. Y hay un objeto tirado en el suelo. Cogemos ahí un lancecito este. Ahí estamos. Metros. La bolita está roja. Vemos que ahora ya no se mueve. Ni sube ni baja. Permanece tal cual. Y bueno pues en principio visto lo he visto. Yo lo voy a ir dejando para aquí. Ya vemos lo que voy a hacer. No tiene tampoco mucho más. Si queréis poner abajo vuestras mayores puntuaciones. Vale. Ahí se queda. Nos vemos chavales. No hay un objeto. No hay un objeto. Gracias.